Quiero comentar con vosotros las imágenes del cuento de Navidad, del montaje de Navidad de Jorge Pérez y Alba Carrillo, también su mujer y Marta López, por ahí rondando por medio del cuento, y tal vez las productoras. El caso es que vamos a ver estas imágenes donde finalmente Alba Carrillo señala lo que todo el mundo estábamos pensando, que se consumó, bueno, esa atracción o ese erotismo que tenían entre ellos dos. Quiero que las veáis hasta el final porque Alba Carrillo está explotando poco a poco y me gustaría conocer vuestra opinión al detalle para que no os perdáis nada y tengáis todo el contexto. Y si os gusta el vídeo que os suscribáis de forma gratuita, tremenda las imágenes. Perfil de Twitter, carito 007, 007 carito. Vamos a ello, atentos a esto, suscribiros si os gusta, por supuesto, atentos. Eso se estaba yendo de las manos porque quiero decir una cosa, cuando él dice que él y su mujer se han empeñado en decir que yo iba por él por detrás y todo esto, esto viene de mucho tiempo atrás. No se había consumado. Nada que hayas hecho tú antes en ese sofá, Marta. Es decir, está diciendo claramente que han consumado en el sofá de Marta. Esto lo pensamos todo el mundo, ¿vale? Pero es que ahora van a decir unas cositas que quiero también que tengáis clara el contexto y para tener toda la historia bien hilada. Atentos a esto, ¿vale? Atentos. Hombre, te digo una cosa, Marta, yo te veo encantada yendo de plató en plató contando esta historia. Entonces, cuando dices, ¿por qué la voy a montar yo? ¿En qué me beneficio yo? Bueno, pues está saliendo a la palestra como uno de los personajes de la historia de Cuento de Navidad del momento. Por lo cual, bueno, exposición pública. Escúchame, ¿qué es esto? Si Marta quiere montar algo, se llama un paparazzi, ¿sabes? Y salen unas fotos. Ayer miércoles, ayer el miércoles. Pero espérate que no puede suceder. No, bueno, ya ha salido ya. Pero escucha, ya hubieran salido, si Marta lo quiere hacer. Y además, yo te lo digo, a mí me ha preguntado mucha gente, ¿con qué es Marta? Sí, ¿con qué es Marta? Yo no me da la razón, porque si es que lo más leo es. Yo no me importo en esta historia. Sí, pero quiero también que quede claro que yo, como parte implicada en esto, confío en que Marta, vamos, que no, que yo no puedo hacer nada. Tú dices, yo, a ver, esto cualquiera que lo haya vivido, hay una tensión entre vosotros, tensión sexual no resuelta, que se suele llamar, una atracción. No, ya podemos decir resuelta. Hay que leer, ¿se ha resuelto? Ya podemos decir resuelta. Aquí está todo el mundo expectante a ver qué va a decir Jorge Pérez y, sobre todo, su mujer. Porque, bueno, yo de verdad pienso, hay gente que está diciendo que no, que cómo va a ser eso posible, que tiene cuatro hijos. Yo pienso que su mujer, Alicia, está metida en el ajo y lo sabe desde el principio. De hecho, Isabel Rávago, si es que creemos a Isabel, ha desvelado que Alicia le habría contado la historia del sofá. La que escucháis de fondo es carito que es indigna. ¿Pero tiene que dar tanto detalle? Yo estaba en mi casa haciendo un ejercicio de contención. Es que ya venía, yo me aparté. Sí, eso no lo hemos escuchado, ¿eh? Su primera declaración. Ya, pero es que eso sobra cuando tú sabes que has hecho lo que has hecho, Miguel Ángel. Sí, pero en ese momento lo gestionó mal, sí que es cierto que a lo mejor el lunes... No, pero yo no he seguido gestionándolo, pero lo ha gestionado todavía. ¿Quién está acusando o no? Esa acusada. Claro. ¿De qué os acusamos? ¿De qué os acusamos? ¿De qué os acusamos? No, a mí no hay que dejarlo de estar. Nosotros estamos contando el espectáculo. Yo, 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 yo necesito a Jorge, yo necesito a Jorge para salir a las revistas o para hacer noticias. Ya estamos señalando a Agustín Etiempo. Ya sabemos que es el representante de Olga Moreno. Y al final es que por H o por B siempre acaban pillando algún componente de la familia Flores Moreno. Ya sea Olga, David, Rocío, el representante que ahora es el actual novio de Olga Moreno. Siempre tienen que acabar pillando por algún lado. Es impresionante. Impresionante. Déjame, ya estamos. A lo mejor el que necesitaba para ponerle en el mapa es él. ¿Pero de qué os ha acusado Jorge? Ya está bien. Yo con Jorge le he cuidado muchísimo. Es una grama. Mira, así que. Es un mensaje y utiliza bien como cabeza de tuco. Pero preguntas. Exacto. Pero yo voy a hacer una pregunta, Marta, ya que estoy aquí. Yo me ha venido por compañeros la noticia de que Jorge y Alicia habían trazado una estrategia mientras que nosotras defendíamos a Jorge y le protegíamos en televisión para echarme a mí todo el muerto y para dejarme a mi mal y que era yo la que había detrás de él y que el pobre no había hecho nada. Eso lo comenta mucha gente, pero al final no dejan de ser dimes y diretes. Esto no se puede afirmar. Es decir, la teoría de que Jorge y Alicia estarían pues compinchados para cargar toda la culpa mediática sobre Alba Carrillo. ¿Por qué? Pues porque al final la gente se está volviendo contra Jorge Pérez porque le ven como un falso absoluto que es capaz de mirar a cámara y a los ojos de la gente y mentir deliberadamente. Por lo cual, claro, está bajando la popularidad de Jorge a unos ritmos increíbles. Jorge pues va a ser el próximo apestado de televisión, no tengáis la menor duda, porque la gente se ha dado cuenta de que está mintiendo descaradamente. Todo depende de la intervención que haga en la próxima que, si es que aparece en televisión, él dice que no, pero aparecerá en televisión, no tengáis la menor duda. Y depende de esa intervención, la gente cargará o no cargará contra él. Voy a dejar aquí el vídeo. Si te ha gustado, bueno, suscríbete, dame tu opinión, dale like. Muchísimas gracias por el apoyo de diario que le dais al canal y un saludito. ¡Gracias!